Padre, padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino, hijo, hijo, ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy perdido. Comenzó a pasar necesidad, calamidades, lejos de su padre. O también un canto de salida. Espero que le guste. Seguramente lo han escuchado todos. Es un famosísimo villancico que se llama Noche de Paz. Vamos allá. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derretor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde al fiel pastor, coros celestes que aclaman salud. Noche de paz, noche de paz. Gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de paz, noche de amor. Eso hermanitos, espero que te haya gustado este canto. Estuvo contigo el padre Erick Preciado Santana. Hasta la vista hermanos. Dios los bendiga. Feliz Navidad.